El epicentro aquí en el Moconá, y de alguna forma a través de este lanzamiento, bueno, visibilizar todos los atractivos de la provincia de Misiones, pero bueno, sin duda que el Moconá como un epicentro de este destino, que la verdad que es mágico, es un destino único, que lo tenemos muy cerca y que yo estoy seguro que en posada, de cada 10 posadeños, por lo menos 4 o 5 no conocen el Moconá. Así que bueno, esta experiencia hay que hacerla, es una escapada de fin de semana, de dos días inclusive, hay muy buenos alojamientos, hay muy buena gastronomía, el parque está muy bien, los servicios están funcionando, y bueno, una manera de mostrar también eso, y por supuesto, bueno, toda la otra agenda de actividades que tiene Misiones. ¿Tiene recorriendo las posibles horas? Sí, las horas que estamos realizando ahora, que es una primera etapa, digamos, que es un monto de inversión que está llegando a ser a los 15 millones de pesos, pero bueno, también viendo toda la proyección, que lo tenemos planteado con un préstamo BID, que lo teníamos ya aprobado, lo teníamos, bueno, ya en etapa final, digamos, y lamentablemente con el gobierno nacional anterior no lo pudimos realizar, bueno, no se dio el clima, digamos, económico para que el BID pueda bajar el financiamiento, así que, bueno, estamos esperando ahora este nuevo tiempo en la Argentina, el otro día el LUN lo trajimos al Ministro Lamens para que venga, para que mire, para que recorra, digamos, aquí en Moconá, así que, bueno, me parece que la impresión fue muy, pero muy buena, y inclusive hay una decisión, digamos, de apoyar para que las gestiones salgan rápido y que podamos tener en el transcurso de este año, digamos, una aprobación ya en el financiamiento. ¿De qué horas hablamos en su momento? Puntualmente, a ver, esta etapa que ya estamos ejecutando ahora, es una etapa que termina en marzo y tiene que ver con toda la puesta en valor, digamos, de esta área de servicio, que también infraestructura en el recambio de las maderas del centro de interpretación, en la parte de abajo del embarcadero, bueno, algunas pérgolas, el arreglo de los sanitarios, esa es una de las etapas, la consolidación de un camino que también va a permitir que se pueda llegar con ambulancia y con vehículos pesados, digamos, por cerca del embarcadero, por alguna cuestión compleja de alguna emergencia, digamos, que haya que atender, que hoy no lo teníamos, hoy había que subir a la persona con una camilla, digamos, hasta acá, entonces, bueno, eso también está contemplado. Y el plan Moconal, el master plan, digamos, bueno, trae más obra de infraestructura, trae más bloques sanitarios, trae mejoramiento en todo el parking, y, bueno, en lo que tiene que ver precisamente con el acceso, digamos, a una pasarela, que esa pasarela te va a llevar hasta cerca de lo que son los saltos, bueno, uno puede tener una vista superior, digamos, a los saltos Moconal. Así que la pasarela está pensada sobre el lecho del río y está armada de la misma forma, digamos, la obra planteada que está hoy hecha la pasarela de Garganta del Diablo, con lo cual, con la estación metrológica, uno va a tener, digamos, 24 horas antes, por lo menos si hay alguna circunstancia, algún fenómeno, digamos, climatológico, donde van a poder desarmar las pasarelas y, bueno, que no suceda lo que sucedió por ahí años anteriores. Ministro, ¿qué importante también son las medidas de los ahora, como la hora turismo también? Sí, bueno, sin duda, la verdad que la hora turismo es parte, digamos, de un programa de gobierno que venimos trabajando nosotros, y, bueno, nos permite tener un flujo también de milloneros que se muevan en su provincia, que hagan distintos recorridos y, bueno, que vayamos generando a través de los ahora nuevas oportunidades para que familias milloneras, como decía hoy, ¿no?, tengan un mimo a la hora de poder pagar su cuenta con lo que tengan un 15, un por ciento más de descuento en alojamientos y en gastronomía. Ahora, ¿cómo se hace con el cambio tan alto también del dólar? Bueno, a ver, nosotros tenemos que ver de qué manera nos beneficia y es justamente que ese emisivo que se iba antes y que usaba quizás de dormitorio, digamos, estos espacios de la provincia de Misiones, solamente para dormir y seguir hacia la playa, que se quede más tiempo, que vean aquí también un desarrollo, una oportunidad. Y, bueno, tenemos que ver cómo potenciamos este viento de cola del dólar y este impuesto del 30 por ciento que afecta, digamos, al turismo, al argentino que quiera hacer turismo en el extranjero, bueno, que encuentre en la provincia de Misiones las oportunidades para no tener que pensar en un 30 por ciento, sino que para, bueno, ese 30 por ciento gastarlo aquí en Misiones. Bueno, aparte también va a haber, se podría decir, una pelea interna en la provincia también con los diferentes puntos turísticos que hay. No, no, mira, ya hace mucho que nosotros entendimos de que no deben haber competencias internas de los destinos. Los destinos se complementan. La imagen que vos viste hoy en la conferencia del intendente de Aurora, de San Pedro, del Soberbio, es eso lo que buscamos. El turista llega a un lugar, llega acá a Moconá, pero antes llega a Moconá o pasó por Aurora, o pasó por San Pedro, o pasó por el Soberbio, allá cargó combustible, allá compró una chipa, quizás también se surtió con combustible, compró artesanías en las comunidades aborígenes. No eso se trata, ¿no? Más allá del lugar a dónde va, sino que en el transcurso que tenga oferta, que tenga una oferta turística para que se pueda quedar un tiempo y quizás si solamente pensaba pasar en carácter combustible, que también se queda a comer. Ese es el derrame turístico que nosotros buscamos. Y presente en un lugar muy emblemático, uno de nuestros 25 parques provinciales, donde estuvo el gobernador el lunes pasado, sobrevolando con el ministro de Deportes y Turismo de la Nación, indicándole las obras que, bueno, que nos haría falta en este hermoso parque para que el único salto lo injusto de la río en el mundo tenga por ahí el aporte de infraestructura que necesitamos para la accesibilidad de los miles de turistas, casi 40.000 turistas que vienen al año caque. Creo que sería importantísimo eso para que este 2020 tengamos mayor cantidad de turistas y que sean amigables, que estén cómodos, que disfruten de esto. Por eso apoyamos totalmente el gobierno provincial junto con el gobernador, este tipo de emprendimiento público y privado, también con los intendentes para que los turistas, sobre todo argentinos, que hoy con los precios que están un poco difíciles en el exterior que inviertan en nuestras misiones. No olvidarse que en el año 2019 tuvimos 24.000 familias milloneras que vivieron de esto, del turismo, con un impacto económico más de 14.454 millones de pesos. O sea, esto genera también trabajo, genera empuje y sobre todo la posibilidad de que nuestros compatriotas disfruten lo mejor que tiene Misiones. Qué importantes también son las medidas del gobierno como los ahora y ahora con el ahora turismo. Claro, el ahora turismo, la primera semana del mes, como dijo el ministro, que te devuelan un 15% lo que gastás, es un número importante hoy. Pero tampoco es para gastar mucho acá, acá no se gasta mucho. Acá la entrada es muy económica, digamos que el acceso terrestre está garantizado, así que no es que se va a gastar mucho acá. Encima de eso te devuelven. Un mensaje para los misioneros y también a las zonas aledañas que se acerquen a los puntos turísticos. Que hagan turismo acá en Misiones, que los misioneros somos no solo buena gente, sino que somos gentiles y que el misionero aproveche, como yo decía, menos de cuatro horas en cualquier punto de la provincia que esté acá, no es un dato menor. Y con una accesibilidad de 9 de la mañana a 5 de la tarde puede disfrutar de este parque, que es hermoso. Tenemos 45 emprendimientos entre hoteles y estos emprendimientos manejan alrededor de 800 camas y también tener vinculado a todo el sector a 500 personas en el municipio del Sorio, ya que es una industria que está dando resultados. Y bueno, a través de la dirección de turismo de la municipalidad, acompañando la gestión del ministro y también la provincia, dar pasos interesantes para aumentar las visitas. Bien dijo el ministro que las salidas de los turistas hoy son de fin de semana o tres o cuatro días. Y se nota realmente en varias épocas del año, tal es así carnaval, también Semana Santa y otros, feriados largos, siempre venimos trabajando muy bien. Y bueno, si a la comunidad del Sorio le está resultando, seguramente esto se puede todavía crecer y que se haga el lanzamiento acá, vuelvo a decir, es destacar un lugar. Y por supuesto, acá hay cosas para construir, pero despacito se pueden dar los pasos que se necesitan. Como recién hablabas, ¿no?, de aumentar el caudal de turistas. ¿Para esto es importante las obras? Puntualmente las obras. Hace, por ejemplo, bajando hoy, vimos la necesidad de una rampa para discapacitados. La llegada de la energía, que todavía falta algo como 30 kilómetros, que deberíamos adecuar un poco, a lo mejor con energías renovables, alguna salida, debido a que la generación es hecha con motor y eso, si bien se lo hace un poco silencioso, pero no es lo normal, lo natural de este lugar. Entonces, son pequeñas cosas que debemos trabajar. Puntualmente la comida, con estos nuevos equipos, seguramente va a salir un poco más fresca. Es un lugar muy lejos para ir a buscar todos los días los insumos, así que hay que tener un lugar bien conservado y, por supuesto, mantener la imagen del lugar y la publicidad que pueda hacer cada visitante. Sí, arrancó lindo. Gracias a Dios, es un año que empezamos con el río bajo, bien en condiciones, así que eso nos está favoreciendo. Bueno, ¿en qué puede cambiar también el río? Contanos un poco las diferencias que tiene. Sí, es un salto que es el único salto longitudinal del mundo. Tiene la característica que dependemos de la naturaleza. Cuando el río Uruguay está crecido, los saltos se tapan, quedan escondidos debajo del agua. Entonces, bueno, antes de hacer el paseo, siempre es importante averiguar que el río está en condiciones. Gracias a Dios, el río Uruguay está muy bajo en estos momentos y hay una previsión que durante todo este verano sea así. Así que puede uno venir, ver 5 metros de caída, puede venir otro día a ver 6, un día a ver 3, otro día a ver 8, 10, pero en general durante la temporada creemos que va a estar visible. Bueno, se nota por la cara de los turistas y demás la cara de felicidad también de la experiencia. Sí, salen muy contentos, salen impresionados. La mayoría no espera encontrarse un lugar así tan hermoso y tan poco difundido, porque esto es algo que de a poquito hemos logrado, pero que todavía falta más difusión. ¿Qué días y en qué horario se puede visitar el parque? Siempre y cuando el salto esté visible, nosotros trabajamos los 365 días del año, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde pueden venir y la travesía náutica sale constantemente, suele haber 2 lanchas, 3, 4, depende de la demanda. ¿Recomendaciones para los que quieran sumarse a esta travesía? Venir con muy buena onda, bueno, por supuesto, protector solar, repelente, ropa cómoda y disfrutar.